El primer de agosto es el día de la alpaca, que es el día de los camellios sudamericanos, que se declaró a nivel nacional del Perú, que hoy en día nosotros siempre festejamos, cada año el festival de la alpaca, que es un sostento de nosotros, que nosotros vivimos en estas alturas solamente con nuestra alpaca y oveja. Este costumbre es la chaleada de las alpacas que nosotros sostentamos. Cada año lo hacemos anualmente, siempre si nosotros no chaleamos, el animal tiene que bajar o morir ese año, cualquier cosa puede pasar, entonces para que no pasen esas cosas tenemos que darle el pago a la tierra, a los sapos y frente al Señor Dios Todopoderoso que siempre nos abriga a todos que vivimos en este mundo. El agua es lo que significa para las alpacas que hay que echar para que produzca y que no le falte agua en esta vida, para los animales, los pozos manantiales, las lagunas, no debe secar, para eso el agua. Ahora la arena es para que se multiplique, como la arena que existe en el río, traído por el mismo río, que se multipliquen las alpacas al año venidero que va a venir. En el río de la zona del río, la zona del río y la zona del río es muy grande de las alpacas que nos desplazan, entonces como la zona del río se va a matar, A ver. A ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es un juego, costumbre que hay que tener bastante cuidado en esa parte 20, 40, 60, 80, 110 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!